Marquito de papel Sin nombre, sin patrón Y sin bandera Navegando sin timón Donde la corriente quiera Aventurero audaz Ginete de papel cuadriculado Que mi mano sin pasado Sentó a lobos de un canal Cuando el canal era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Jugándose feliz de país en país Entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa Y te olvidas de aquel Barquito de papel Barquito de papel Barquito de papel En que extraño arena Amparado Tu sonrisa y mi pasado Vestidos de colegia Cuando el canal era un río Cuando el estanque era el mar Y navegar Era jugar con el viento Era una sonrisa a tiempo Jugándose feliz de país en país Entre la escuela y mi casa Entre la escuela y mi casa Después el tiempo pasa Y te olvidas de aquel Barquito de papel En la arena ¡Gracias!